Yo realmente en mi juventud lo que más me interesaba era la literatura y el cine. Entonces es curioso que esté ahora mismo en una forma de trabajar tan matérica y tan objetual, pero se ha ido dando, realmente no sé muy bien por qué, aunque si recuerdo también en mi infancia me fascinaban mucho los materiales también, el volumen, y también si recuerdo bien me gustaban mucho las cosas abandonadas, las cosas que tenían como un aura, como un pasado. Entonces, bueno, poco a poco mis influencias son tan variadas realmente, pero claro, si veis mi obra sí que se ven algunas de esas influencias, por ejemplo, me gusta mucho el arte litúrgico, el arte primitivo, el arte popular, todo esto mezclado con mi gusto por el barroco español, de repente, quiero decir que ahí se ha formado un gusto bastante personal y sí muy vinculado a una materialización de algo espiritual, quiero decir, en todos estos fuentes que me han inspirado sí que hay una actitud de profunda humanidad. Ahora mismo sí que estoy centrada en lo objetual y en los materiales, los materiales tienen mucha importancia también en mi obra, efectivamente, siempre materiales que tienen relación con lo artesanal, con lo tradicional, hasta ahora, desde luego, igual todo puede ser, pero hasta ahora me he centrado en estos materiales que son los que más contenido tienen para mí, que tienen también su lenguaje propio y una vida propia con las que pueda, con la que puedo yo dialogar. Otros materiales más contemporáneos, digamos, no los he abordado porque no me atraen en principio, pero quizás, vamos, que puede pasar, todo puede pasar, incluso lo que últimamente estoy planteando también es la vuelta a mis orígenes, en lo que acabo de decir, mi gusto por el cine, por el audiovisual, estoy escribiendo pequeños guiones, incluso estoy haciendo algo totalmente nuevo para mí, que es, bueno, yo ya he publicado también un libro de poemas y textos, o sea, yo también escribo paralelamente a mi obra plástica y estoy empezando a cantar estos poemas, a grabarlos en estudio. Entonces, estoy desmaterializando la obra, estoy quizás haciendo un proceso de desmaterialización, ¿no? O sea, que el futuro de mi trabajo es incierto incluso para mí. El contenido de mi obra, digamos que, ¿por qué hago? ¿no? ¿Por qué hago arte? ¿Por qué me dedico a esto? Yo pertenezco al tipo de artistas que se pueden llamar de mundo propio, ¿no? O de mitología personal. Soy artista de proceso también totalmente, incluso fatalmente de proceso, quiero decir que me cuesta mucho realizar una pieza proyectada desde el principio. Yo voy trabajando un poco con una visión previa, muy relacionada también con el cuerpo, con la relación con el exterior y también con procesos espirituales paralelos a lo corporal, ¿no? Entonces, trabajo desde una visión interior potente que busco también y que en este sentido sí que es profundamente humana y entonces muy universal y fácilmente comprensible de una manera muy sutil por cualquier persona de cualquier cultura. Pero en el mismo proceso, partiendo de esta visión y con los materiales voy haciendo también, voy construyendo en el propio proceso, ¿no? Como una especie de relación amorosa, ¿no? Que a veces también resulta dolorosa porque no sé lo que va a ocurrir en este día, ¿no? Estoy siempre retomando la visión y dejándome llevar por los materiales. Entonces, es un proceso que inevitablemente da a la obra mucho aura, o sea, en cierto, en un momento dado escribió Miguel Cereceda, que es un comisario y crítico de arte que he escrito sobre mi trabajo bastante acertadamente para mi gusto, pues escribió sobre mis obras que eran objetos de poder, ¿no? Objetos de poder como objetos que tienen, objetos de un ritual donde ha quedado un cierto poder, un cierto aura. Pues sí, yo empecé a estudiar aquí en España, empecé a estudiar, de hecho, filología, vinculado con mi interés por la literatura que siempre he tenido. Y empecé a estudiar bellas artes también, pero bueno, la inquietud interior también de la juventud y de una cierta insatisfacción por la forma académica, ¿no? Por lo académico de la facultad de bellas artes me llevó a relacionarme con alemán, con unos amigos alemanes y empezar a ir a investigar también cómo el funcionamiento de las facultades de bellas artes son totalmente distintas que aquí. Quiero decir, sí que hay un examen de ingreso previo que consiste en, sobre todo, reconocer de una manera ya tu propio proyecto artístico, aunque seas muy joven, ¿no? Tener una obra y además poder hablar sobre ella con un discurso coherente. Entonces, en ese sentido sí que hay una selección, pero luego se entiende exactamente, se entiende al artista o al artista joven estudiante como alguien ya que decide sus propios proyectos, que diseña incluso su propio estudio, sus propios estudios. En ese sentido, claro, se le da más responsabilidad y más libertad, ¿no? Y bueno, a mí me vino fenomenal, me vino fenomenal porque yo necesito libertad y asumo la responsabilidad de dar forma a mi propio proyecto, ¿no? Y bueno, sí, fue muy enriquecedor. Estudié allí, me especialicé en litografía en piedra por algo circunstancial, pero estuve con un montón de artistas. Realmente los profesores de bellas artes en Alemania son artistas. O sea, el sistema no es académico, sino que sí que se seleccionan a los profesores por su carrera artística, por su obra y por su capacidad de transmisión también. Y en ese momento estaba, por ejemplo, Daniel Spuri, como profesor en el Múnich, con el que también hice algunos seminarios. Entonces, bueno, estábamos en contacto con artistas profesionales que nos transmitían, pues cada uno a su manera, cosas muy interesantes que no eran directamente de una formación, sino de experiencia y de la vida como arte, el arte como vida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí di un poco, empujé bastante mi madurez como joven artista. Y luego, aunque volví a España, sí que he mantenido mucho mi vínculo con Alemania. Primero, porque trabajo con una galería alemana y también empecé a ser docente en universidades alemanas como docente invitada, haciendo seminarios de una a tres semanas. A pesar de que haya decidido volver, porque también, claro, hay esta nostalgia de lo español, de lo propio, de lo cultural, también de lo cotidiano, que es lo que más echaba de menos en Alemania, desde luego el estatus del artista es infinitamente mejor allí. Con esto quiero decir, a pesar de que en España hay un gran pozo como artístico, hay un pasado muy denso, pero la función del artista y de la cultura aún no se entiende como algo de la propia sociedad. En España se entiende la cultura como algo que viene de arriba, es algo, es un problema secular y entonces nosotros lo recibimos, por supuesto, pagar ya por ello es algo muy cuestionable. Y también al artista siempre se le ve como alguien en el fondo innecesario, pienso, por mi sensación. A veces sí que hablo con otros artistas sobre esto y creo que es algo que es general. Pues como una especie de loco marginal que si no existiera, pues igual habría menos chiste. Y en Alemania sí que el artista está visto como parte de una sociedad en que refleja con la obra el artista en todos los sentidos, no solamente artista plástico. La cultura se ve como un reflejo de la sociedad y además como algo de lo que la sociedad es responsable también, porque está generando la sociedad su propia cultura. Entonces, bueno, pues en este sentido el reconocimiento en cualquier entorno, desde docente hasta como artista profesional, el trato con galerías, pues es generalmente mucho más digno, podemos decir. Pues a ver, la propuesta de Arte Madrid es una propuesta de objetos e instalaciones en principio. La instalación no está todavía muy clara hasta dónde va a ser, va a ocupar el espacio, pero también voy a trabajar un poco sobre el propio espacio una vez que estemos en el stand, en el montaje. Y el sentido, bueno, lo que va a unir a todos estos objetos que son realmente de distintas épocas también, va a ser el sentido de la metamorfosis, en este caso. Un poco la metamorfosis en el sentido del cuerpo, el animal, el ornamento, también un trabajo sobre la trascendencia, sobre la muerte, de una manera sutil también. Bueno, en general también son los temas en los que estoy trabajando, en los que siempre he trabajado y en los que estoy trabajando últimamente. Pero sí, igual, el énfasis sería esta especie de transformación de metamorfosis de lo natural, de naturaleza muerta en la que se mezclan ornamentos, restos, animales... Gracias por ver el video.